Es un tema que va a salir nuevo, que no lo busquen, en español, es una letra real que le puede pasar a cualquiera, espero que les entregué la atención. Sabes, no te lo voy a negar, me costó, es que está distanciada que en mí, solamente mal me hizo. Sabes, no te lo voy a negar, me costó, es que está distanciada que en mí, solamente mal me hizo. Y habré un sol, habré un sol, la causa de tu dolor, y espero llenar en este vacío al superar la situación y seguir siendo el mismo igual. Sin olvidarme mis errores y no mirar atrás, consciente que ya a mí no volverán. Recién hoy me doy cuenta de por qué te alejabas, a la ruida de eso y más no verás, me notas como enemigo. Recién hoy me doy cuenta de por qué te alejabas, a la ruida de eso y más no verás, me doy cuenta de por qué te alejabas. Recién hoy me doy cuenta de por qué te alejabas, a la ruida de eso y más no verás, me doy cuenta de por qué te alejabas. Recién hoy me doy cuenta de por qué te alejabas, me doy cuenta de por qué te alejabas. Recién hoy me doy cuenta de por qué te alejabas, me doy cuenta de por qué te alejabas, me doy cuenta de por qué te alejabas. Recién hoy me doy cuenta de por qué te alejabas, me doy cuenta de por qué te alejabas, me doy cuenta de por qué te alejabas. Recién hoy me doy cuenta de por qué te alejabas.